Profesor, ¿puedo pasar? Ven, cierra, ven. Bienvenida. ¿Cómo estás? Estoy bien. Sobre el asunto del reloj... Profesor, no hablemos de eso por acá. Ya has hablado suficiente. Muy bien. Como quieras. Iba a pedir algo sin tomarle mucho tiempo. Claro. Te escucho. Nuestros resultados de estadística han salido. Aunque tampoco es mi deber. Y no me gustaría que nadie escuchara que estoy hablando con usted. Pero Celine obtuvo bien menos. Vaya. Pero le fue bien en su examen. Sé que fue bien. Definitivamente hay un error en su nota. ¿Puede comprobarlo? Sí, sí. Ahora hablaré con la profesora Aisha. Sería muy bueno. Definitivamente tiene una explicación lógica. Ahora ya me voy. Por supuesto. Nos vemos. Buena suerte. ¿Sí, Pinar? Vale, vale. No hablemos más, por favor. Esto es algo que pensaba durante mucho tiempo. Solo quería dejarlo. Sabes que no podía seguir el ritmo de las clases. Vale, Pinar. Mira, estoy ocupada. Te llamaré, ¿ok? Hablaremos más tarde. Un beso. Bye, bye. ¿Vas a dejar tu trabajo en el hotel? ¿Es por lo que pasó ayer? ¿Me dejarás en paz, por favor? Te dejaré. Pero dime primero, ¿es por lo que pasó ayer? No, ¿qué tiene que ver con eso? Era algo que había planeado durante un tiempo. Fue algo que planeaste y no me lo dijiste. ¿Tengo que decirte todo, Selim? También me alegro de no haberte lo dicho. Serra, no exageres más. ¿Qué es exagerado de mi parte? Ah, ¿Serra? Selim, ¿qué tal? Bien, hermano. ¿Y tú? Muy bien. Tenías razón. Escribieron mal la nota de Selim en el sistema. ¿Cómo? El resultado de su prueba estática se escribió mal. Sé que no lo dirías, pero... Si Serra no viniera y me pidiera que lo comprobara, en lugar de B más, tendrías B menos en el examen. ¿B más? Exacto. No me agradezcas. Dile a Selim. Nos vemos. Me voy a la clase. Vale, hermano. Y va a darte las gracias, nada más. No necesitas malinterpretar lo que escuchaste, por favor. Lo hice porque no quería que nuestros esfuerzos se desperdiciaran. Tu hija Tianil Goon es muy astuta. ¿Qué volvió a hacer, querida? ¿Me dejó sola en el hotel? Pinar. ¿Quién te escuche pensará que destruí tu mundo, lo sabes? Lo destruiste, chica. Lo destruyó Tianil Goon. Que se sepa. ¿Quién será a esta hora? Idil dijo que tal vez podría pasar por aquí. Bienvenida. Hola. Idil. ¿Mi querida? Bienvenida, querida. Ven. ¿Cómo estás, mi querida? Estoy bien, estoy bien. Siéntate. Ya voy, querida. Lo tomaré. Gracias. Bienvenida. A ver. Pues, Idil, dijiste que vendrías, pero francamente no lo creí. Si digo que vendré, vendré en el Goon. Qué pena, no conoces a tu amiga desde tantos años. Mira, Serra. ¿Cómo estás? Me da tanto gusto, viste, estás hermosa. Qué hermosa. Si la viera en la calle. No, no podría reconocerla. Pero es verdad, ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos, tía. Sí. Escucho tu éxito de tu madre. Está muy orgullosa de ti. También mencionó que dejaste tu trabajo cuando hablamos por teléfono. Mamá, ¿qué? ¿Qué pasará? ¿Quién le contaría si no puedo contarle a Idil? Idil es extranjera. Ella es tu tía. Por supuesto que soy su tía. Llegamos a esos días, ¿no? Le dije a tu madre que vinieras a trabajar a nuestro centro. Ay. ¿En Fresh? Sí, en Fresh. Gimnasio de Salud Fresh. Es un lugar muy hermoso. Me encanta ahí. Sí, Ramira. Miranos en una revista. Nos encantó el lugar. Es allí. Anda. Lo recuerdo, Pinar. Sí, Serra. ¿Y no te interesa? Eh, mira, no te ofreceré nada agotador como en el hotel. Trabajarías en servicio al cliente en la oficina principal. ¿Mm? Serra. Pues, creo que será mejor que lo aceptes. Es muy amable. Muchas gracias, tía. Supongo que es un sí. Buena suerte. Entonces, ven mañana. Te representaré al gerente. Comenzas en la semana. Gracias por el té. Disfruté su comida. Idil, mira. Mi primer cliente. Estoy cosiendo una falda. Mira la belleza de la tela. ¿Es bonito? Velo cuando haya terminado. Esta idil es rara. Porque... No lo sé. Sentí que me estaba mirando toda la noche. ¿Cuánto tiempo hace que no te veas, Erra? Se sorprendió al ver que habías crecido tanto. Dejaste tu trabajo ayer, hoy tienes uno nuevo, hija. Creo que debes agradecerle a Idil. Sí, tienes razón, mamá. Y mira, Fresh es de ella. No lo sabía. Es un lugar muy importante, Fresh. Es el lugar al que los ricos van para divertirse. Son prestigiosos para ir al gimnasio. Bien, bien. Me alegro de que puedes sentirte cómoda. No es tan agotador como tú en el trabajo en el hotel. Idil lo dijo. Vamos, tengo frío. Entraré. 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 No, no. No, no. Vi lo suficiente anoche. Te sobreestimé mis ojos. Primero estaba molesta. Incluso lloré. No me toques. Ni siquiera te encuentres conmigo. Oh, Serra. ¿Qué voy a hacer? Oh, buenos días. Veo que viniste a nuestro barrio muy tempranito. Buenos días, Naslim. Buenos días, buenos días. Creo que viniste a ver a Serra, ¿no, guapo? Aún no estará despierta. Sí, lo sé. Vente. No esperes aquí en vano. ¿Y a dónde voy? Ven, ya verás. Vamos a desayunar. Serra. Mi instinto me dice que estarás muy feliz en tu nuevo trabajo. Ay, espero que sí, mamá. Veamos. Idil dijo que hoy me presentará al gerente de la instalación. Ah. ¿Sabes? La mitad de nuestra escuela va fresh. Venga. ¿Celin también? Estás obsesionada con Celin, mamá. Mira, hija. Si realmente amas a alguien, nunca puedes lastimarlo. No dejes que se enoje ni nada, por favor. Sobre todo, no culparé a la chica que ama. Como el hijo de los Kutlusay lo hace. ¿De acuerdo? Mamá, no quiero hablar más de este tema. ¿Entendido? Llego tarde. Nos vemos. ¿Qué te pasa en nuestro lugar? Al diablo con tu lugar. Hombre. ¡Hombre! Hombre, no permitiré esto en nuestro lugar. ¿Celin? Deja, deja. ¡Celin! ¿Qué haces? ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Oye, para! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¿Qué están haciendo, chicos? ¿Qué hacen? ¡Qué vergüenza! ¿Eh? ¿Para qué se están golpeando? ¡Vete y trae algo para que se limpien la cara y los ojos! ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a llevarte. ¿Viniste a llevarme? ¿Por qué? ¿Crees que me subirá tu coche de nuevo? ¿No te dije que no me buscaras? ¿Y tú? ¿Es así como tratas al invitado que llega a tu casa? ¿Eh? ¿Y entonces? ¿Qué es esta ira con la que recibes a un invitado? ¡Qué lástima! Realmente se deberían de avergonzar. ¡Tú también! ¡Qué pase un día sin luchar bárbaro! Pero el hombre lucha bien. Peleaste bien, ¿eh? ¡Cállate, idiota! Te convertiste en el árbitro del boxeo. ¡Qué caramba, de veras! ¡Oh, Serra! ¡Bienvenida, eh! Gracias, pero espero no molestarlos. No, por supuesto. Ven, siéntate. Pásale. Bienvenida, bonita señora Serra. Espero que esté mejor. ¡Bienvenida! Pues, ¿me dirás por qué te peleaste? Oh, no es algo importante. No te preocupes. Nos enojamos sin necesidad. ¿Cómo que no es importante? Si no hubiera llegado, se hubieran matado entre ustedes. Y tú estabas muy cómodo como un partido de fútbol. Ay, pero hermana... No me llames hermana. Sí, ¿cuál era el asunto? ¿Por qué peleaban? Ese asunto fuiste tú, querida. Tu asunto del robo nos molestó un poco. ¿Quiénes son ustedes? Entonces, ¿ustedes van a contarme la historia desde el principio? ¿Vamos? Los escucho. Vale, ven, siéntate. Te lo diré. No, 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 no. No, no, no. ¿Pagas las facturas mañana por la mañana? Iré a comprártelas mañana temprano, querida. Y yo también me voy de viaje. Es mañana, lo olvidé. Vale, vale, no hay problema. Puedo encontrar una manera. Bien, entonces. Mamá, eres quieta y me pareces así. O pasó algo y lo escondes. No, querida, ¿qué pasaría? Estoy cansada, no pasa nada, tranquila. No te preocupes demasiado por el dinero. Mira, lo lograremos de alguna manera. No te preocupes por mí, guapa. Mírate, si estás feliz, yo también estoy feliz. Vamos a servirte un poco de té. Mamá, ¿por qué no me despertaste? Mira, ya voy a llegar tarde. Oh, pensé que habías arreglado la alarma, hija mía. ¿Cómo podrías saberlo? Mi teléfono no tenía batería, ¿no sonó? No me hables y me dejes sin noticias. Vale, mamá, no te preocupes. Estaré de regreso mañana al mediodía. Buen viaje, querida. Gracias. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Gracias, pero sí! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me gusta mucho, es muy bonito Por cierto No te dije por cuando veníamos por si te enojabas Pero dijiste por la mañana Que podrías llegar tarde si es que fuera posible Y Buke tenía demasiado miedo de estar sola Y prometí quedarme con ella Ok, está bien, no hay problema ¿En serio? Uf, como me sentí mal cuando estaba pensando en cómo decírtelo Que esto sea nuestro único problema, querida Yasuo, sé que te sientes mal Te preguntaré algo más ¿Crees que me enojo mucho con demasiada intensidad? ¿De dónde salió eso ahora? Mira, tú tienes miedo de decir que te quedarás con Buke Eh, casi Bueno, no digamos que innecesariamente Creo que sería correcto decir que A menudo ves tus propias verdades como la única verdad de absoluta Eso es cierto Sin embargo, no hay una verdad única, ¿verdad? Diferentes puntos de vista traen consigo diferentes verdades Vamos, tengo demasiado frío Entremos Vamos a ver Gracias por ver el video 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué piensas? Me sigues como un psicópata, ¿verdad? ¿Por qué hablas tan duro, Serra? No tienes que llamarme así No te ofendas Si recuerdas, también me llamaste ladrona No te llamé ladrona Pero no alargaré, pero no alargaré más el tema Porque lo que sea que quieras creer, lo creerás Y lo dirás constantemente Se acabó Selim, no nos queda nada de qué hablar Basta, por favor Cerra, vale, 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 tienes razón, estoy equivocado Lo que hice, lo que hice es mierda Cuanto más lo pienso, más me duele No soy tan duro, no soy tan duro, no soy tan duro, no soy tan duro, no soy tan maduro como tú Las palabras, el paquete defectuoso, Kutlusay No digamos defectuoso Vale, no, no lo digamos Digamos roto, digamos lesionado, tú eliges No, querido No seamos así de injustos, por favor ¿Tú te quedarás aquí esta noche? Sí, me quedaré aquí Oh, a quien veo Oh, no siguió Selim Kutlusay hasta aquí, ¿eh? ¿Cómo estás, Yasemin? Menos mal que viniste Quizá con tu llegada nuestra chica vuelva a sonreír, ¿no crees? Vengan Vengan El asunto del reloj De hecho, el asunto del reloj Me enteré de este tema De hecho, todo era plan de Asena ¿Te enteraste? ¿Le dijiste a tu padre ya? No, aún no lo hago, no era necesario ¿Por qué? Porque la señora Asena encontró algo más para destruirse a sí misma y a mi padre Decidió divorciarse ¿Divorció? ¿En serio? Ajá Tu familia está realmente fuera de mi velocidad Alaban primero, luego dicen ladrón El marido y la mujer de la noche deciden divorciarse de repente Es bastante raro Pues sí, no se puede decir que somos una familia normal Supongo que tenías un poco de frío Toma este té si quieres Así que solía tomarte de las manos y calentarte Pero me temo que podrías reaccionar de forma exagerada No te atrevas Muy bien, muy bien Yo sé mis límites Pues, ¿qué harás entonces? Vas a volver a hablar con tus amigos por libros Sí Pronto nos pondremos la pijama Nos sentaremos al lado de la chimenea E interpretaremos el libro de Cementerio de Animales de Stephen King Pues, levantémonos Buenas noches Buenas noches a todos Buenas noches No dirás que te vas a dormir inmediatamente Oh, buenas noches Me levantaré temprano por la mañana para tomar el autobús Me muero de insomnio Buenas noches, amiga Buenas noches Buenas noches Y al fin entonces Pude estar solo con la caperucita roja Lo olvidó en el restaurante Ah, muchas gracias De nada Cerra, ¿puedes poner esto en tu bolso? Puedo ponerlo, pero luego lo haré No, no digas el resto porque yo ya me lo sé de memoria No quiero recordar nada Ya no puedo olvidarlo Pues, dime entonces Dejaste tu trabajo ¿Cómo encontrarás un nuevo trabajo? ¿Quieres que te ayude? Ya encontré un trabajo ¿Dónde encontraste? En el gimnasio de Fresh Sabes que todos somos miembros allí No me sorprende No mires lo que digo que somos mejores No habría ido diez veces en total Qué bien Sigue así Dices que no te molesto entonces Sí Entonces, ¿cómo encontraste este trabajo tan rápido? Pues, tenemos amigos al menos tanto como tú, señor Selim Lo encontré a través de una amiga de mi madre ¿Quién? ¿Alguien trabajando allí? Sí Alguien trabajando allí Pero allí los tipos arrogantes van siempre Actuan de una manera molesta Y pueden molestarte a ti Estoy acostumbrada A la gente haciendo tonterías y con mucha arrogancia Me callo No digo nada, buena suerte Gracias Pues, ¿cuándo pasará tu ira conmigo entonces? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Señora Serra A Selim Kutlusay Selim, ¿qué estás haciendo? Levántate Me arrodillo ante ti por tu perdón Por favor, acepta mi disculpa Levántate, por favor No me levantaré sin recibir un te perdono Ay, ay, Dios Te perdono Te perdono Te perdono, Selim Te perdono, mi Selim Levántate, levántate Hicimos las paces Hicimos las paces Pero no pasaste al siguiente nivel Así que no exageres ¿Tiene alguna otra solicitud? Lo cerraré No, no, muchas gracias Disfrute de su comida Gracias Es demasiado tarde Vayamos a nuestras habitaciones ya Vamos Gracias 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 Música De hecho, no quiero dejarte nunca. Música 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 Te olvidaste tu teléfono en mi bolso. Tu abuela llamó dos veces seguidas. Por eso quería traértelo. Música 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 Te amo muchísimo. ¿No vas a decir nada? ¿No es suficiente con que haya amanecido aquí a tu lado? Tienes muchas cicatrices. Es difícil escapar, Serra. Anoche... Céline, ¿harás esto otra vez? ¿Esto se trata de ti? ¿A qué te refieres, Serra? No entiendo. Quiero decir... Sí, eres mi primer novio. Y he vivido muchas cosas por primera vez contigo. Pero siempre he soñado con que, con mi persona especial, experimentaría todo. Con la persona que yo quiera y cuando yo quiera. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿fue un día ordinario para ti? ¿Celima, acaso dije ordinario? ¿Cerra, es tan difícil confiar en mí? ¿Qué tiene de malo decir te amo? ¿Qué tiene de malo decir anoche fue muy especial para mí? ¿Por qué estamos hablando de esto otra vez? A veces no te entiendo. Buscas que todos en tu vida te traten como tú quieres y eso no puede ser. No todos pueden cuidar de ti. Tienes muchas expectativas. Y te enojas. Cuando alguien hace algo que no te gusta o que no esperas. Estás llamándome desde anoche, papá. ¿Qué quieres? ¿Y por qué no le contestas? Tu abuela también te llamó. No le devolviste la llamada. Quizás es algo muy importante. Sí, papá. Selim, ¿dónde estás? Estábamos terriblemente preocupados. Buenos días a ti también, papá. Ya basta, ya basta. Está bien, cálmate, cálmate. ¿Qué dices? No me contestas perfecto. Pero ¿por qué no atiendes las llamadas de tu abuela? Estaba terriblemente preocupada. Sabes que tiene una afección cardíaca. ¿Cuándo comenzarás a preocuparte por los demás? ¿Cuándo empezarás a actuar como un adulto? ¿Cuándo empezarás a actuar como un adulto? ¿Selim? Ya basta. ¿Te divierte hacer esto? ¿Eh? Y hablas de ser un adulto, ¿no? Todo el tiempo. Como si supieras lo que eso significa. ¿Eh? ¿O qué? Asena hace lo que le place y tú descargas tu frustración conmigo. Ya cállate. ¿Dónde estás? No estás en bebé. ¿Por qué quieres saber? No tengo por qué decírtelo. Selim. Estoy en Avant. Avant. ¿Qué estás haciendo allí? ¿Con quién fuiste? Estoy con Serra, ¿de acuerdo? ¿Serra? Si le muestras tu mal carácter como lo haces con nosotros, ella sabrá quién eres en verdad desde el comienzo. O irá de tu lado. Opa. ¿Qué? No eres lo suficientemente adulto como para estar ahí. Si alguna vez le haces daño, ella la pasará muy mal. ¡Ya basta! ¡No soy un niño! ¡No! ¿Selim? Te enojaste porque ella no dijo te amo. Te enojaste porque te hizo sentir insignificante. Tenías miedo porque dijeron le harás daño a Serra. Siempre que alguien que amas te lastima, tú también te haces daño. Es como un trastorno psicológico. Soy un caso clínico. Céline, ¿estás bien? Sí. Déjame ver. Serra, ya estoy bien. Yo me encargo. ¡Selim, ¿por qué no me cuentas? ¿Qué pasó? Serra, ya basta. Deja de hacer preguntas. Selim, tengo mucha curiosidad. Ay, demasiada sangre. Déjame poner esto aquí para no manchar la alfombra. Son usted en tu mano así. ¿Dijiste no manchar la alfombra? Sí. Hay sangre en todas partes, Selim. ¿Qué pensarán cuando entren aquí? Un médico debe verte esto ahora. Ni siquiera sabemos si necesitas puntos. Deberíamos informar al ama de llaves para que limpie la habitación. Selim, ¿por qué me miras así? No preguntaste si me duele o no. No dijiste, discutiste con tu papá. No te preocupes, estoy aquí a tu lado. ¿Piensas que en la alfombra? ¿Piensas en la limpieza? No te importa lo demás. No seas ridículo, Selim. No hagas esto. Tú... A veces eres demasiado insensible. Ahí me hace dudar. No te comprendo a qué te refieres. No. Déjame ser claro, por favor. Tu insensibilidad y apatía me hacen mucho daño. Me hacen mucho. Me tratas como lo hace mi papá. No digas eso. No quiero a otra persona. que sea incapaz de demostrar amor. Ojalá no hubiera sido tan fría. Ojalá pudiera demostrar mi amor. Eres así porque tu hermano murió y tu padre huyó. Olvidaste como amar porque temes perder amor. ¿Cómo pudo decir no sé amar? ¿Cómo pudo decir no sé amar? Eso dijo. ¿Por qué crees que nunca he tenido novio? De acuerdo, no tuve tiempo para estas cosas, pero... Quiero decir, y si la persona que entró en mi vida me altera, me decepciona, me miente demasiado y me hiere, no puedo dejar de pensar en ello. Ay, lo siento por ti. Eres una tierna. ¿Por cómo te convertiste en esto? Es culpa de mi papá. Yo era una niña cuando nos abandonó. ¿En serio? No hablas mucho de tu padre, pero no sé nada. Crecí creyendo que todos los hombres mentirían y eventualmente se marcharían de mi vida. y así terminé sola. La gente piensa que soy fría. Puede que Selim tenga algo de razón. Él mismo lo dijo. ¿Qué dijo? No quiere a otra persona incapaz de demostrar amor en su vida. También es difícil para él. Pobrecito. Ha pasado por mucho, es claro, conociendo su familia. Entonces, ¿qué sucederá ahora? ¿Te rendirás tan fácilmente, amiga? No lo sé. Mira. Le dijiste que lo amabas y todo lo demás, ¿es cierto o me equivoco? hay de verdad, Serra. Buen trabajo, tontita. Bravo. Increíble. No dije que lo amaba, pero... ¿Compartí mis primeras experiencias con él no es suficiente? ¿Hay un te amo más claro que ese? ¿Tienes que usar palabras para expresar algo? Tienes razón. Tienes razón. De todos modos es para bien. ¿Por qué? Mi madre quiere que me mude a Estados Unidos para estudiar. Será más fácil de este modo. Ah. Oh. Entonces dices soy una dama soltera y me mudo a Estados Unidos. Claro. Sin preocuparme por nada, ¿es cierto? Excelente. Buen provecho. Gracias, hija. ¿Cómo estuvo Avant? Tengo mucha curiosidad. En cuanto llegaste fuiste a tu habitación sin hablar con Pinar, ¿eh? ¿Qué hay de eso? ¿A Pinar tampoco le gusta trabajar en el hotel? Sí, se puede decir que es eso. ¿Qué iba a hacer? Estaba hablando de sus problemas y no podía dejarla, mamá. Hoy es tu primer día de trabajo. Espero que te guste trabajar allí con lo que te dio Idil. Eso espero. Cerra. ¿Cuánto te pagarán? A fin de mes, creo, porque yo solo tenía curiosidad. No. No es simple curiosidad, lo sé. Ya, dímelo. pues, ¿sabes que Binaz me prestó dinero para mi sastrería, ¿no? Sí. Ella necesita el dinero. No me digas que está reclamando el dinero. No, ella no lo quiere enseguida, pero le dije que se lo devolveríamos cuando te paguen. Sí, así es. Significa que no nos quedará nada del primer pago. Está bien, está bien, todo estará bien. Me marcho y nos vemos. Buena suerte, cariño. Gracias. ¿Cómo no hacer fría insensible atrapada en este horrible sinsentido? ¿Cómo puedes decir? Estás despedida, no te presentes a trabajar, no puedes despedirme por teléfono. Hola, hola. Santo cielo. ¿Qué pasó? Me despidieron. ¿Por qué? Alguien presentó una queja. Ah, pero ¿por qué? No le harías daño a una persona normal, claro. No te burles de mí. Selim Kutluzai me siguió en el trabajo. No pueden despedirme, dame su número, llamaré ahora. No, Naslim, ni siquiera lo pienses. Ve a buscar un nuevo empleo. Olvídate de Selim. Virichik, me alegro de que hayamos venido aquí. No es que nos ejercitábamos hace mucho tiempo. Bueno, yo sí lo hice. Vamos, ¿qué hace ella aquí? Es verdad. Iré a averiguar qué está haciendo. Muchas gracias. ¿Será? 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 De alguna manera te metes en cada rincón de nuestras vidas, Serra. ¿Cómo lo haces? ¿Empezaste a trabajar en Fresh? Dímelo. Sí, así es. Ah, ¿en serio? Enhorabuena. Gracias. ¿Trabajas en atención al cliente, Serra? Patético. ¿Por qué? Es duro. Los clientes de Fresh o nosotros podemos ser difíciles a veces. No somos tan fáciles. Aprendería si huyeras después de dos días. No voy a huir. ¿Burak? ¿Qué le pasó a tu ceja? ¿Estás herido? ¿Te caíste? No, 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 no pasa nada, nada, nada. Sucedió durante una práctica con Selim. Me golpeó y me hizo una pequeña herida. Ah, ¿de verdad Selim te hizo eso? No, pero no fue a propósito. ¿Entonces fue un accidente? Sí, un accidente. No tienes nada que ver con sus rabietas, ¿verdad? ¿Cómo podría yo saberlo? Uy, ¿a qué te refieres con rabietas? No te entiendo. En la preparatoria solía tener problemas para controlar su ira. Le habían hecho un diagnóstico. Era algo psicológico y pensé que ya lo había superado, pero ¿no sabemos que lo detonó? ¿Por qué volvería al principio? Ay, esta chica es un robot sin emociones. Llamémosle a Serra Robótica de ahora en adelante. ¿Cómo están? Hola. 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 Ya hice los ingresos para las tarjetas de esta lista e imprímelas, ¿de acuerdo? Señor Selim. Sí. Su membresía se renovó automáticamente a través de su tarjeta de crédito. De acuerdo, gracias. Ya me voy. Nos vemos más tarde, señor Burak. Su tarjeta de crédito fue declinada por fondos insuficientes. Si tiene otra tarjeta... Tengo otra tarjeta, pero no la traigo ahora mismo. De hecho, debería tener fondos suficientes. Es decir que Burak Egeman tiene fondos insuficientes. Ni siquiera puedo imaginar esas palabras en una misma frase. Puede que se deba un error en el sistema. Nos pasó un par de veces más hoy. Investigaré y mantendré informado al señor Burak. Gracias. Superheroína. ¿Serra? Gracias por lo que hiciste con el asunto de la tarjeta. De nada, pero creo que deberías hablar con tus amigos acerca de esta situación, ¿no crees? ¿Cuánto tiempo más lo mantendrás en secreto? Pues sí, debo hablar con ellos, pero no es nada fácil hacerlo. Por cierto, no puedo ocultar mucho más el asunto de la suscripción en el gimnasio. Seguro ya lo sabes. Sí, lo sé. ¿Qué harás ahora, entonces? ¿Qué haré ahora? Debo conseguir un trabajo cuanto antes, un lugar barato para vivir. Pues no creo que los empleos que encuentren te agraden mucho, pero hay una casita para rentar en nuestro vecindario. Ve a verla si quieres. De acuerdo, estupendo, lo haré. Una casa pequeña sería mejor para mí que la habitación de un hotel. Además, las cosas de mi última casa están en el depósito e iré por ellas. No creo que mi padre se oponga. De acuerdo, ven conmigo, mírala. Si te gusta, podrás rentarla. Lo haré, pero ¿iremos en autobús? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. No tengo boleto electrónico, ¿sabes? Yo sí, no te preocupes, usaremos el mío. Ah. Ya, pero procura conseguir el tuyo. Quiero decir, ¿cuánto tiempo más piensas viajar en taxi? Tienes razón, conseguiré uno. Bueno, ¿ya te reconciliaste con Celine? ¿Es en serio que sigues pensando en todo eso? Ve tus problemas. ¿No te lo dijo, acaso? Pues no, no lo hizo. De hecho, me lo dijo, pero no fue claro. Él dijo, hermano, soy el villano de esta relación o algo así. Después de eso dijo, nuestro ritmo de vida es diferente y eso. La gente puede perdonar a quien la hizo enojar. pero no puede perdonar a quien le hizo daño. En ese caso, no te hice daño. Solo te hice enojar muchísimo, ¿no? ¿No es así? ¿Me perdonaste? Ahí viene el autobús. Ella me perdonó. Estoy fuera de todo. Me perdonación. No es así. Estoy fuera de todo. No es así. ¡Ahora hace tres meses! Gracias.